La cuestión es que decía, es que somos conscientes de que esto puede sonar quijotesco, es decir, a locura. Y somos conscientes también partiendo de Marx y de Bueno. Marx decía en una nota a pie de página del tomo 1 del Capital, Marx realmente fue la persona que con una sola frase, y esto me lo dijo, que nos estará viendo mi amigo Andrés González Gómez, dijo que era la persona que mejor había interpretado por qué cayó el imperio español. Con una sola frase. Esa frase es, ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Por eso cayó el imperio español, que nunca fue plenamente capitalista ni plenamente feudal. Que junto con el imperio portugués, que son de la misma raíz civilizatoria, trataron de ser una modernidad alternativa a la capitalista que triunfó, y ambas fueron derrotadas. No aniquiladas, que es lo que pretenderían ahora en una nueva fase, mediante la balkanización de España, o mediante la balkanización de Chile y Argentina, con repúblicas mapuches, o de Bolivia a través de un nacionalismo aymara-indiano, que se podría organizar. Que también rompe sus cajas únicas de la seguridad social, sus huchas de las pensiones, etc. Sino que, además, esa caballería andante es lo que el Quijote trató de recuperar, desde una idea supuestamente eterna de España, para luchar contra los molinos que se encontraba. He hablado de Marx, tengo que leer, para acabar, a Gustavo Bueno. España no es un mito. No sé si conocerán ustedes este libro. Menos Gustavo Bueno y más Lenin, decía uno. Todo Lenin es tan Gustavo Bueno, amigo mío. Lo que pasa es que, como solo lees las etiquetas del champú... Ah, no, que no tienes pelo, perdón. Y si alguno se sonríe cuando yo pronuncie España, yo me sonrío de su puta madre. ¡Suscríbete al canal!